...las manos ni los pies, y todos los goles tienen que ser diferentes. Es decir, primero lo he hecho con el bolo, el segundo tiene que ser con la cabeza, con la rodilla, con el fundo, con lo que queráis, pero no puedo hacer nada. ¿Vale? Así que se paraba el reto. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Vamos! ¡Vamos!